Me ama. Para destruir a su enemiga, fue capaz de secuestrar a una niña. Esa es la cámara que pudo haber captado al secuestro delito. El alcalde dice que no funciona. ¿Cómo que no funciona? Por supuesto que funciona. Prepárense para súper emocionantes momentos. ¿Aló? ¿Aló, mami? Soy yo, Eli. Eli. Tranquila. No te pierdas los últimos capítulos de Superada. Hoy, inmediatamente después del partido Perú-Nicaragua en América. ¡Gracias! ¡Gracias!